Te regalo una promesa Enredada en tu sonrisa Eterna como brisa Callada y turbulenta Te regalo una promesa De ojos que no lloran Con tu voz de alegría Todo lo malo se borra No sé cómo decirte Mi bien, que no tengo nada No sé cómo decirte Mi amor, que ya no hace falta No sé cómo explicarte Por qué tanta alegría Y con las manos vacías Te regalo una promesa Te regalo una promesa Que parece una mentira Te regalo mi vida Que parece que aún no empieza Te regalo una promesa Con el alma desnuda Delirio de cabeza Delirio de cabeza Que no tiene dudas No sé cómo decirte Mi bien, que no tengo nada No sé cómo decirte No sé cómo decirte Mi amor, que ya no hace falta No sé cómo explicarte No sé cómo decirte Por qué tanta alegría No sé cómo decirte Y con las manos vacías Te regalo una promesa ¡Gracias!